Alumnos del Máster en Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Universidad de Málaga han visitado las instalaciones de Astosán en Torremolinos, donde también han recibido explicaciones directamente relacionadas con la formación que están recibiendo. Una visita que ha finalizado en el Jardín Botánico Molino d'Inca, donde se encuentran los manantiales de Torremolinos. Esta visita se enmarca dentro de lo que es las actividades docentes del Máster de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, que organiza, coordina el Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga y es una actividad docente, un máster oficial, de posgrado, en el que hay 16 estudiantes este año y además de las actividades de las clases teóricas que se imparten en el aula, hay salidas organizadas durante todo el año y esta actividad de salida con los estudiantes es una actividad en la que se enseñan los conocimientos teóricos que se han impartido en clase y es una actividad en la que la doy precisamente para ver la gestión de recursos hídricos en la Costa del Sol. Entonces, Torremolinos es un punto de referencia porque es un municipio turístico de lo más importante de la Costa del Sol y cuyo abastecimiento de aguas es de las aguas subterráneas, de la Cufra de la Sierra de la Mijas y es un punto importantísimo para que los estudiantes entiendan no solamente lo que es la extracción de agua sino la gestión que hace una empresa como Astosam, que es modélica en ese sentido, para el abastecimiento al municipio turístico. Durante esta visita los alumnos han estado acompañados por el gerente de Astosam, Álvaro Islán, y han recibido explicaciones sobre la gestión de recursos de agua desde una perspectiva multidisciplinar, profundizando sobre aspectos ambientales, técnicos y administrativos. Para nosotros es importante, como tú dices, enseñar a nuevas generaciones y sobre todo colaborar con un ente como la Universidad de Málaga. Para nosotros es un foco de investigación, de colaboración y en este máster que nos agrada con su visita todos los años, lo que intentamos es un poco trasladarle toda nuestra gestión, toda nuestra responsabilidad social corporativa, nuestra imagen de cómo hacemos la gestión de recursos y como bien ha dicho Iñaki, evidentemente es economía para el municipio y nosotros intentamos un poco hacer una economía sostenible de la mejor manera posible y mejor ahora que ellos, que todavía no han salido mayoritariamente al mercado laboral, que un poco tienen sus ideas claras, como hay ambientólogos, ingenieros civiles de un poco diversos. Sí es verdad que tienen muchas preguntas y muchas inquietudes y a nosotros ese prisma nos interesa mucho. Y bueno, intentamos un poco trasladarle nuestra visión de una manera de Astosam desde el municipio de Torremolinos, pero creo que Torremolinos tiene mucha capacidad y mucho recurso para poder enseñar. Nuestra misión, sobre todo ahora, es enfocada en grupos de interés, es decir, en intentar explicar en qué consiste un recibo de agua y qué hacemos día a día. Es decir, no solo nos dedicamos a cobrar recibos, estar en la oficina de atención y arreglar la avería, hacemos mucho más. Y es un poco eso lo que intentamos trasladarles, de cuál es nuestra gestión diaria y en este marco incomparable como es el Molino de Inca, que para nosotros es un entorno privilegiado, pues mejor que aquí, creo que no puede haber un sitio en la costa mejor que este. Tras esta jornada formativa, los propios alumnos del máster nos contaban la importancia de poder comprobar in situ todo lo aprendido. Bueno, yo soy ingeniera civil y el tema del agua es un tema muy importante y me gustaba enfocarlo en el tema del agua, saber gestionarlo adecuadamente, dónde saber captar ese agua de la mejor manera posible, economizar los costes y, en fin, la gestión en sí. Ha supuesto aprender muchos de los diferentes aspectos de la gestión hídrica que practicamos en el máster, que nos enseñan, pues, salir de la teoría a la práctica, digamos que es ver en el campo cómo se desarrollan los gestores del recurso. En mi caso, yo soy ambientólogo, me gustaría dedicarme al medio ambiente. El agua es un recurso tan necesario como se prevé que es caso. En el actual marco de cambio climático, las perspectivas de poder enfocar un futuro laboral en este marco, en este ámbito, me parecían aceptables y por eso me decidí, por esta opción. En este grupo de estudiantes también se encontraban algunos procedentes de otros países. Gracias a la formación recibida, estos jóvenes han podido conocer aspectos esenciales de la gestión del agua en Torremolinos, que les eran de gran utilidad de cara a su futuro laboral. Gracias.